Entre Plácido que andará de hablador ¿No quieren que termine de construir una alberca con olas y toboganes? ¿No estaría nada mal? No me chingue Y la mala cocinada de Los López Todo será un caos ¿No quieren que les echemos el departamento? ¿Tienen un día para arreglar todos los desperfectos? ¡Sí! Se hidrarán de esta pura familia de diez Este domingo, 7.30 de la noche